Jordi Sells, el patrón Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, oh no Pero esta vez aprendí que no se debe mentir, no, no, no De una promesa a vivir, yo ya no puedo seguir, creyendo en ti En cada momento, voy tropezando en el salón Y es que no queda nada entre tú y yo, si estoy llorando No es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar Cada momento Pongo otro pasando en el salón, y es que no queda nada entre tú y yo Un cesto llorando No es que te extrañe el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel, estaré en tu piel, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar ¡Aplica en tu piel, Aliers cameras, En tu piel, No es que te extraña el corazón, es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Suspirar Chup, chop, chop, chop Chup, chop, chop ¡Adiós!